FUIMOS INVITADOS PRECISAMENTE A UN PROYECTO NUEVO DE HACER UN ESTADIO DE BÉISBOL EN CIUDAD DE MÉXICO. REALMENTE FUE UN PRIVILEGIO TRABAJAR PARA DIALOS ROJOS Y SU NUEVO ESTADIO. CREEMOS QUE ES UNA JOIT, UNA ARQUITICULTURA IMPRESIONANTE. Y HOY POR HOY TENEMOS YA EL ESTADIO ALFREDO JARGELÚ, QUE ES ALGO QUE YA ESTÁ DISRUTANDO LA AFICIÓN. DEPÚS DE ESCUCHAR LAS NECESIDADES QUE ELLOS TENÍAN, PENSAMOS OBVIAMENTE EN LA MARCA PANA SOLO. TENEMOS UNA CAPACIDAD PARA 21 MIL PERSONAS. LO MÁS IMPORTANTE ES QUE SE INNOVÓ EN TODA LA PARTE DIGITAL, TODAS LAS PANTALLAS QUE TENEMOS. HAY UNA INTERACCIÓN EN LO QUE ES AUDIO, SONIDO, IMAGEN. TAMBIÉN TAMBIÉN TENEMOS ALGO QUE FUE UNA INNOVACIÓN Y QUE CREO QUE ES ALGO QUE LE DA ALGO MUY ESPECIAL AL INGRESO DEL ESTADIO. ES LA PANTALLA MESH QUE PANASONIC CONFECCIONÓ ESPECIALMENTE PARA NOSOTROS. LA PARTE MULTIMEDA DEL ESTADIO SE HACE UN CIRCUITO CERRADO PARA LO QUE ES AMBIENTE CON LA GENTE, ACOMPAÑADO DE MÚSICA, AMBIENTAN Y APOYAN TODO ESTO. SON 11 PANTALAS DESDE UNA PANTALLA MESH TRANSLÚCIDA, ADEMÁS DE LOS CINTILLOS, CUATRO PANTALLA DE CINTILLOS Y PANTALLAS GIGÁNICAS. LOS CINTILLOS FUNCIONAN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BLADE. TODA LA INFORMACIÓN QUE SE MANDA SON VIDEOS, IMAGENES, TNG, YA LOS MANDAMOS A CINTILLOS, JARDINES Y EL BACKSTOP. GENERAN CONTENIDOS PARA ESTA PANTALLA PANASOLIC, LA CUAL TIENE QUE VER CON PATROCINIOS, ANIMACIONES Y SICHO DE CÁMARAS. ESTAMOS TRABAJANDO EN RESOLUCIÓN 1080, 1080P PROGRESIVA. LA CÁMARA ESTÁ CONECTADA A LA CABINA A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO QUE UN ALCANCE APROXIMADO DE 700 METROS. CUANDO ESTAMOS CON EL PÚBLICO, INTENTAMOS DAR ASPECTOS CHUSCOS, DIVERTIDOS, ASPECTOS DE ENTRETENIMIENTO. Y AUN ASÍ LA GENTE PARTICIPA, PERO DE VERSE EN ESTA CALIDAD ES PADRÍSIMO. ADEMÁS DE LAS PANTALLAS, LOGRAMOS INTEGRAR OTRO TIPO DE SOFTWARE. TAMBIÉN TODA LA PARTE DE ESTADÍSTICAS QUE EN BALBAT LAS PUDIMOS INTEGRAR A TRAVÉS DE SOFTWARE. DE IGUAL FORMA PUDIMOS INTEGRAR VIDEO PROFESIONAL. TODAS LAS IMÁGENES QUE UDEDES PUEDEN VER EN EL ESTADIO SON GRABADAS Y CAPTURADAS POR CÁMARAS PANASONIC. AHORA NOSOTROS HACEMOS LA PROPIA PRODUCCIÓN Y ESO NOS PERMITE HACER MEJORES IMÁGENES Y TAMBIÉN MEJORES TOMAS PARA BENEFICIAR A NUESTROS PATROCINADORES. INICIA COMO UNA IDEA DE TRANSMISIÓN Y DE HACER LA PRODUCCIÓN POR ELLOS MISMOS. INICIA LA INQUIETUD DE TRANSMITER EN SEÑALES BROADCAST Y EN REDES SOCIALES. PUES TENER NUESTRO PROPIO CANAL Y NUESTRA PROPIA PRODUCCIÓN COMO HOY LA TENEMOS, PERO YA ESPECÍFICA PARA NUESTRO CANAL. CONTAMOS CON CUATRO CÁMARAS DE CSU POR FIBRA, LAS 5000, CUATRO ROBÓTICAS 140, DOS ROBÓTICAS 130 Y DOS ROBÓTICAS 40. LAS ROBÓTICAS 140 LAS USAMOS EN LOS TIROS DE PRIMERA A SEGUNDA, DE TERCERA A SEGUNDA Y EN LOS POSTES DE FAO. LAS CÁMARAS ROBÓTICAS 40 LAS USAMOS EN LOS BULPEN. TENEMOS UN SWITCHER 450, DOS GRABADORAS CON TARJETAS P2. AHORA EN EL ESTADIO DE NUEVO SE TIENE UN ÁREA DEDICADA DONDE SE HAN INSTALADO TODOS ESTOS EQUIPOS Y TAMBIÉN SE CUENTA CON EL CAMIÓN POR SI SE REQUIERE O SE TIENE LA NECESIDAD DE UBICARLO EN ALGÚN OTRO PUNTO. DENTRO DEL EQUIPO DE VIDEO PROFESIONAL QUE SE OFRECIÓ A DIABLOS OTRO TIPO DE SOLUCIONES COMO PUEDE SER EL TRIPIE O PUEDE SER EL CABLEADO O PUEDE SER UN SWITCHER DE OTRAS MARCAS O EQUIPO DE AUDIO QUE NO ES PANASONIC. COMPRAR LOS LENTES A OTRAS MARCAS Y OFRECERSE EL COMO UN LLAVE Y MANO COMPLETO A DIABLOS ROJOS PARA SU PROYECTO. PARA DIABLOS TV PANASONIC HA SIDO NUESTRO APOYO, NOS HA PROPORCIONADO TODO EL EQUIPO Y TODO EL SOPORTE TÉRNICO. QUE ES ALGO DE LO QUE HEMOS ESTADO MUY CONTENTOS CON PANASONIC Y EN TODO MOMENTO HEMOS TENIDO ESE APOYO TÉRNICO. PUES ORGULOSAMENTE TENEMOS NUESTRA TV DIABLOS GRACIAS A PANASONIC. Y ALGO QUE YO CREO QUE TAMBIÉN ES FUNDAMENTAL MENTIONAR ES QUE LA GENTE QUE LA ORA EN PANASONIC ESTÁ CON NOSOTROS Y REALMENTE HEMOS HECHO UNA MANCUERNA DE AMISTAD DE VERDADEROS PARTNERS DE NEGOCIO EN DONDE LAS COSAS ESTÁN FUNCIONANDO DÍA A DÍA SIEMPRE ESTÁN PREOCUPADOS POR NOSOTROS QUE NOS HACE SENTIR DE VERDAD QUE ELLOS SON DE CASA Y QUE NOSOTROS SOMOS DE CASA DE PANASONIC TAMBIÉN.